Sí, ¿qué tal? Susana, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue el temporal bastante activo en poco más de la mitad sur del país. Con la lluvia de ayer en esta zona ya superamos los 388 milímetros. El promedio es de 370 para el mes de septiembre y todavía faltan varios días para finalizar el mes. La causa de las lluvias, pues fue un canal de bajas presiones asociado al flujo de aire húmedo procedente del Golfo y Caribe principalmente. Nada que ver con la tormenta tropical Lowell en el Pacífico, que se localiza a más de 820 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California, como lo afirman algunas fuentes. Por otro lado, la tormenta tropical Beta sigue afectando la costa tejana con abundantes lluvias. También provoca flujo de aire con alto contenido de humedad hacia la región huasteca en nuestro país. Hoy continuarán las lluvias en los estados del centro, sur de Veracruz, estados del sureste y estados costeros del Pacífico, desde Chiapas hasta Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas, por supuesto, sigue el tiempo veraniego. Al igual que ayer, habrá cielos mezclados de nubes y sol gran parte del día, con incremento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias y chubascos. No se pueden precisar dónde ocurrirán los más intensos. Quien lo haga, miente. La tormenta de ayer trajo 10.8 en bomberos, Versalles 9.8, Flamingos 8.8. Pero donde se cayó el cielo fue en Iztapa, con 59.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Esta zona padece por las lluvias porque en el pasado se construyeron avenidas en cauces de arroyo. Hoy costaría una fortuna arreglar ese simple detalle. Y en la actualidad, al parecer, no se aplica la ingeniería hidráulica. Eso lo viví en zonas de Guadalajara, por eso hay quienes la llaman la ciudad de papel. Ayer la temperatura máxima fue de 33.5. Hoy se espera un valor parecido. La mínima en este más fresco amanecer fue de 23.4 grados. Adelante, Susana.